¡Suscríbete! 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 ¡Asp! ¡Uno! ¡Dos! ¡Jugada! 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 jugadón señores Gerria Chulada, chulada Se fue el audio señores Chulada, chulada Quítese, quítese, quítese Quítese que lleva ganas el charrito Aquí está Lea Priol Compadre la pierna todo listo y preparado Aquí viene el jugador Oiga Paisano Oiga Paisano Aquí está Le va bien Allá empezó a pedirte a renombre Vamos a ver Todo listo y preparado Allá viene, allá viene Allá viene, allá viene el charrito Abrió el compadre la pierna Lo pide, lo caza, lo está casando Lo está casando Lo está casando Lo está casando Cuánto, cuánto, cuánto Quítese, quítese Se va, se queda, se va Se va, se va Al peligro Aquí está la guardia La guardia, la guardia La toda Sigue arriba Sigue arriba Sigue arriba Sigue arriba Ya no No se vayas 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 Apriétale bonito Hay que baile Hay que baile el mundo Hay que baile el mundo Oye Hay que baile el mundo Oye Empezaron a caer Los lato Empezaron a caer Quirado, quirado, quirado Arrumbando flores Ánimo Vamos a ver Cómo la trabaja Es siempre Cómo desciende Lente y sigilosamente Pentaño a pentaño Hasta llegar Agarrar este ejemplar Va a empezar Lento al mente Metiendo la primera Metiendo la primera mano, calando fuerza en la muñeca Vamos, recorre un poco la escalera hacia atrás Vamos a ver cómo la cocina este muchacho Vamos a ver cómo la hace este muchacho Aquí lo vuelve a medir, lo analiza, lo divisa Cala mano, cala mano, vamos a ver mi público ¡Puerta, mijo! Aquí se le abrió, esta es el cola loca y el toro Empieza la vuelta y vuelta El giro es vertiginoso, el giro y el remolino se está haciendo El hombre, el hombre le está haciendo prácticamente lo que viento a Juárez Está bien sentado, bien sentado a desejemplar Una jugada a grapa completamente con toda la fuerza en la muñeca ¡Sí, señor! ¡Qué bonito es lo bonito! Y aquí lo estamos viviendo, cayendo, cayendo el cabezal Cayendo el cabezal, esta ya pasó la historia El amigo Ana lo pide, el amigo Ana le pide a la primera Cuidado porque va agarrado de la bota, se lo suelta Y lo entiende prácticamente bien Sigue el ejemplar dando, sigue el ejemplar girando Y vea, sigue girando Y este muchacho está pero que sí pegado Pegado como niño al teléfono Así se encuentra este gilete Cuidado con la rilleta, muchachos, cuidado con la rilleta Cuidado con la rilleta, cuidado con la rilleta Ahí está, ahí está, ahí está ¡Jálelo, jálelo ahora sí! ¡Asegúremelo ahora sí! ¡Jálelo, jálelo, jálelo! Aquí este hombre, este hombre ha hecho lo inimaginable Limpiecito, suavecito, así como haciéndolo ver fácil El hombre va a desmontar Y este público, si sabe, si sabe, me le aplaude Porque esto fue Listo, 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 listo Listo, listo, listo Se va a poner, se va a poner Se va a poner, se va a poner Aquí viene, aquí viene, aquí viene ¡F Bonitos, brazos, bonitos, bonitas, 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 la cubana. Aquí está la vuelta, se va, aquí está la vuelta, la vuelta fue el ron izquierdo, la tabaza bonito. Aquí está el pequeño, pequeño de Guazambio, pequeño de Guazambio, de tabaja, miradlo, 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 miradlo. Qué dice ayer Marika, el calorazo, el calorazo, el calorazo se hace, no sobra la queda, pequeño de Guazambio. aquí empezaron a llorar los lazos cuidado, cuidado, cuidado hacia un lado paisano, hacia un lado paisano aquí le va, aquí le va el carro cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado allá están trabajando en la caja metálica allá trabajan aquí están listo, listo, listo soltadores, listos soltadores, listos los que jalan la puerta aquí viene, aquí viene aquí se prepara el hombre listo, 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 listo la juega aquí está los reyes de Jalisco diciendo presente aquí está aquí están aquí está la vuelta la vuelta maldita aquí está la tarraca bonito aquí está un toro que juega por el lado derecho aquí está un cano de San Rafael que la lleva bonito, elegante aquí está, apláudale, apláudale apláudale Minnesota oiga oiga paisano no te caigas no te caigas aquí está la lleva bonito, elegante que dicen los caporales vengan los lazos, vengan los lazos empezaron a llover los lazos aquí está el primero aquí cayó el segundo bien puesto jálele, jálele, jálele jálele, jálele con esos, con esos aquí están trabajando aquí están los señores camporales trabajando aquí están, se va a despegar se va a despegar el carro de San Rafael sí señor, aquí están listos, abusados de la bajada abusados de la bajada cuidado, 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 cuidado vamos a despegar ese carro de San Rafael vamos a despegarlo sí señor vamos a ver vamos a ver allá se bajó, se bajó se bajó, hombre vamos a ver vamos a ver gracias